La historia de Moró que hoy estamos tocando, no es para, no es, no es, no es, vos sabés que Moró no fue ni un hijo de puta en la política, es nada más que un tipo que siempre buscó un conchavo. A mí lo que me decepciona de él no es lo que está haciendo, sino lo que hizo, porque cuando, voy a contar una anécdota, ¿no? Cuando me vinieron a ver a mí, me dijeron, che, hay un muchacho acá de San Isidro, Moró, hay que darle una mano, es radical, va contra pose, digo, dale, vamos a hacer una interna pose. Yo, del hobby, y tampoco sabíamos que iba a venir el aluvión radical que vino, porque pensábamos que iba a volver a ganar el peronismo con Herminio Iglesias y con Luder, no pensamos que íbamos a ganar. Es más, de hecho, cuando ganamos tampoco teníamos gente para meter en los cargos. De hecho, uno de los grandes errores de Alfonsín fue meter a la gente, como dijo Marcelo Corti, un tipo muy honesto del radicalismo, dijo, cuando llega un gobierno entran los advenedizos y las putas. Y el grave problema de los radicales en ese momento no era gobernar, sino congraciarse con los peronistas para que lo dejen gobernar. Entonces, Moró, de la mano del Cabezón García, un ex peronista, capitalista de Juego de San Isidro, de los hermanos Carelli, que son dos impresentables, ahora murieron, eran impresedibles, Garca, de toda esta gente, armó un equipo político, y yo militaba, y militaba en contra de pose, pero no porque pose fuera malo, sino para hacer una interna, tenemos que tener una interna en San Isidro. Bueno, eran todos sinvergüenzas, y cuando ganó Alfonsín, me acuerdo que habían puesto un tal Merli en los teléfonos, que se había denunciado a la mujer por cobrar para ponerle el teléfono, decían. Y me di cuenta que eran unos sinvergüenzas, porque no porque sean radicales iban a ser honestos, Raúl era honesto, pero después había sinvergüenzas, muy sinvergüenzas. Sinvergüenzas que se fueron al banco hipotecario, a los medios, a todos lados, y se llevó cada uno su piquele, como dice la abuela, se llevó su piquele. Y realmente, cuando se habla de la sinvergüenzada de los K, hay que hablar de la sinvergüenzada, y de Menem, hay que hablar de Raúl. Podríamos hablar hoy de Raúl. Raúl fue un gran tipo, con una idea de estadista terrible, con buenas ideas, pero alrededor de él había cantidad de sinvergüenzas inacrupulosa. También el plan económico de Raúl fue una mierda, pero como él era tan grande y tan demócrata y tan impoluto, todo eso es como si los K hubieran sido tan grandes, tan demócratas y tan impolutos, hubieran quedado los vudú a la altura de un poroto. Pero como eran todos iguales, estos eran todos usados en el mismo antifaz, se mimetiza uno con el otro. Estos laburaban en banda, en poblado y en banda. Y los otros eran autónomos, ¿viste? Chorritos. Hacían negocio con las películas de los canales, hacían negocio con esto, con el otro, colgado con menos diez. Pero no se crean que eran tan decentes los radicales de Alfonsín, porque ahora parece que eran lo más decente que hubo en la historia argentina. No. Los que militaron con Alfonsín, en muchos casos los conozco, he ido a las casas, yo me acuerdo que una vez entré a la casa de pobre que murió de Julia Storani, y le digo, qué linda casa, Libertadora, al lado de lo del padre. Le digo, qué linda casa, Julia. Sí, la compré con crédito del banco hipotecario. Le digo, pues si la baldosa es más cara que mi casa. ¿Cómo sacarte un crédito de andraguita? Porque para comprar una casa que debe costar ahora 600 mil dólares, en Libertador, en ese momento, el banco hipotecario te tenía que dar 600 mil dólares. Si tu marido era un vago, pobre, el oso Tayana, que era concejal, también murió, vos no laburás, tu viejo está con Alfonsín, ¿qué garantías pusiste para que te dé una casa de 600 mil dólares? Esta casa quedaba a dos cuadras, en Libertador, frente a la casa de Moró, que había sido la casa del almirante Quijano, una casa frente al casi de otros 600 mil dólares o 700 mil dólares, que vivía con los hijos. Esto fue al año de subir a Alfonsín. Entonces vos explícame cómo Moró, porque Storani, Valle y Paz, se coleccionaba autos, no sé, pero Moró, ¿cómo pasó de alquilar el departamento al doctor López Moreno, frente al casi, que se lo entregó destruido, destruido, de dos ambientes, de estar, Maricarmen Moró, en una renoleta que había que empujarla porque no tenía batería para que funcione, embarazada, tenía un jardinero y un par de zapatillitas. ¿Cómo pasaron a comprar una casa de 700 mil dólares en un año? También no le pudo haber ido, al doctor Moró. Entonces, a partir de ahí, nos empezamos a plantear todos los radicales que militábamos con él. Popol, le decíamos, estábamos todo el día como Moró. Empezamos a entender que nos estaban usando de pelotudo, que había algunos que se estaban enriqueciendo mientras nosotros, yo había puesto dos negocios a la pata del radicalismo. La guita que yo ganaba la ponía para comprar fiches, pagar los catering para las internas. Nos dimos cuenta que uno peleaba por la democracia. De hecho, mirá lo que te digo, que nunca lo conté, pero hay quien, tengo 200 testigos. El primer comité clandestino en la época de los milicos fue en la Galería Belgrano, 126 local, creo que 16, en San Isidro, era mi local. Y a las 11 de la noche bajábamos la silla de la confitería al sótano y se hacía un comité clandestino con todos los radicales, venía Poce, Moró, todos, ahí se ronfleaba la nueva democracia. ¿Cómo íbamos a hacer para la nueva democracia? Como la jabonería, el local era mío y la guita la ponía yo hasta para el café. Venía Patricia Schiffer, Mauricio Salmoiragui, el flaco Medán, los Rodríguez, te lo nombro, Horacio Todoli, bueno. Entonces, como uno los vio nacer y los conoce, como en el ambiente del espectáculo, ¿qué me van a vender si yo los anoté en gran hermano? Y como uno en la política todo esto muñeco, ya yo lo veía sentado y yo me puedo parar de ahí y agarrarlo de la solape y decirle, ¿qué te pasa, pelotudo? ¿Qué haces acá hablando de fraude del kirchnerismo? ¿Qué estás haciendo acá sentado que no tenés nada que hacer? Si hubiera estado Alfonsín le metía dos sopapos. Pero realmente, cada uno, yo elegí el camino del trabajo, otros eligen el de la comodo. Yo veo a la hija de Moró sentada como diputada, digo, ¿qué mérito tiene esta piba para estar como diputada? Y nosotros le garpamos el sueldo. Y seguramente habrán ido a vender que tenían 20.000 votos, 30.000, que San Isidro le respondía. No los quiere nadie. Obviamente que no es casual que Moró no pueda pasar por San Isidro. No lo quiere nadie. Lo detestan. Entonces, a veces cuando un personaje se deja ver en la laguna de la podredumbre, uno lo rescata y habla de él su historia. Así como podemos hablar de alguno, que podemos decir, sí, qué lujo tener este tipo, después de tanto, bárbaro, después de tanto sueño de peronismo, escuchalo a bárbaro, que te va a dar una cátedra, así también tenemos tipos que dicen, ¿viste qué carajo habla? La vez pasada me encontré con el Coti en un velorio y sigue estando desapercibido. Y pues, si nadie te busca, hermano, nadie los busca allá. No le importan a nadie, no se dan cuenta. O encontrarte del peronismo de la década del 80 a tipos que tienen mansiones en el Tigre y tienen lanchas de colección y todo y decís, pero si este era un cuatro de copas y los tipos tienen unas casas de la reputa madre, ¿viste? Entonces, no te crean que los corruptos nacen con Cristina. La democracia es sucia, es corrupta y los radicales también tenemos nuestros corruptos y nuestros sinvergüenzas. ¿Eh? También, un día me gustaría hablar con el hijo de Alfonsín, con Ricardito, con el que comulgamos, y hablar de los corruptos que tuvimos nosotros y los sinvergüenzas, que después se fueron conchabando en diferentes... Espacios. Espacios. Se fueron diluyendo, ¿viste? Porque ellos van a una reunión, se van metiendo y se quedan. Y van vendiendo que tienen votos o tienen prosapio o trayectoria, que a veces lo vendieron a Cristina en el Instituto Patria. Pero se van conchabando y a mí me da mucha vergüenza porque también para que el tipo esté sentado ahí una vez fue la imagen nuestra. Nosotros, me acuerdo cuando se cerró la campaña en Rosario de Raúl Alfonsín, mi mujer estaba embarazada de ocho meses, de María Paz, y yo dejé todo y nos subimos al OVNI y nos fuimos a cerrar la campaña y Leopoldo iba al frente y todos apoyando a Leopoldo y cuidándolo para que no caigan a trompadas en Rosario, por la calle de Rosario. Y después de esa epopeya de recobrar la democracia, esa democracia que amábamos tanto y lloramos tanto por Raúl, esa democracia radical, esa democracia de hermanos peronistas, porque ahí éramos hermanos con los peronistas. Ahí empezamos a valorar el peronismo porque era un peronismo puro, era un peronismo de señores, era un peronismo de banderas, no eran estos fantoches que hay ahora, pelotudo, oportunista, que cuando nosotros andábamos caminando las calles de Rosario, el padre estaba pensando si se aculeaba la madre para tenerlo y te quieren venir a explicar la democracia y tu pendejo culo sucio que entre todos no haces un sorete. Entonces en esa época de epopeya, de trompadas, de palazos, pero de abrazos y besos con los peronistas, cuando pegábamos los afiches en la campaña, se empezó a cundir la nueva democracia. Y Raúl decía que con la democracia se come, se cura y se educa. Nosotros estábamos convencidos y que ahora arranca la Argentina, también decían, otra vez más. Ahora arranca la Argentina y estábamos convencidos. Por eso entiendo a los pibes de la cámpora, a todos, que les mientan y los usen y los convenzan. Porque nosotros también fuimos, no cámpora, franja morada, pero también nos convencía Freddy Storani, Moró, el Coti, de que había que luchar por Raúl. Pero los únicos que quedaron con propiedades por todos lados son ellos, no nosotros. Los únicos que quedaron acomodados y gestionándole a todos haciendo de las ruflas fueron ellos, no nosotros. Nosotros pegábamos afiches, hacíamos carteles y creíamos en la democracia y en la libertad. En la libertad de expresión, en la libertad de la palabra. Y el problema grande de los radicales fue querer comprar a los peronistas para que no los volteen. Y pusieron a Caputo, no a Caputo, a Alderete en el Ministerio de Trabajo. Y ahí empezaron los paros generales con Ubaldini, empezó el club del helicóptero, este que quisieron fomentar de nuevo desde el kirchnerismo. Por eso, ese es el grave problema de los radicales. Los radicales nunca respetan a los militantes, siempre tratan de comprar a los que están enfrente. se olvidan del militante y tratan de comprar al que está enfrente. Y esa es la gran cagada. Y el que está enfrente entra y una vez que está adentro te mete la bomba. Pero la inocencia media estúpida de los radicales. Pero bueno, eso fue el comienzo de la epopeya de los 83 y de esta democracia que yo sigo defendiendo al pie de la letra como si estuviese en el túnel del tiempo en el año 83 porque yo tenía convicciones y mis amigos también tenían convicciones. Y es más, hoy, abogado exitoso, un tipo con guita, Agustín Rodríguez, el domingo se la pasó otra vez haciendo de fiscal. Le digo, mirá si a vos te hace falta. Y va, tengo que hacer porque la democracia. Le digo, vos todavía sos inocente. Seguís creyendo que se pelea por la libertad y la democracia. Esto es una máquina de conchabar hijos de puta. Esto es una máquina de darle empleo a los atorrantes. Esto es una máquina de colocar encargos que no merecen a los sinvergüenza. Porque los que trabajamos no tenemos tiempo para hacer sinvergüenza. Los que trabajamos tenemos la cara como puse en ese videíto. La cara, el nombre y mi casa. Ellos se esconden. Ellos no muestran la casa porque no pueden justificar cómo la compraron. entonces supuestamente alquilan. Chicos, no se dejen engañar más. Es una utopía lo de la democracia y la libertad y con la democracia ni se come ni se cura ni se deduca. Hoy con la democracia se tapan corruptos en el Congreso. Se ayudan a hacerse ricos a los turros, a los hipócritas y a los mentirosos. De un bando y del otro. Hoy no podemos criticar a Cristina. Menos yo que tengo uno de los míos que le chupa la media.